Amigos y amigas, les habla Kimberly Taveras Duarte, Ministra de la Juventud. En estos días he recibido ataques feroces por conceder una entrevista de buena fe con el objetivo de aclarar las dudas sobre mi declaración jurada de bienes. Lamentablemente confié en un periodismo irresponsable. Este periodismo tergiversó hechos y manipuló una entrevista a la que se le cortó el 90% del contenido y que lejos de tratarse sobre mi declaración jurada, se trató específicamente sobre un contrato que tenía la empresa de mi hermana mayor dedicada a lo mismo que yo. Contrato que ganó en una licitación pública de manera legal y que cumplió con todo lo que ofertaba a este cabildo. Esto, al parecer, con el objetivo perverso de dañar mi reputación la de mi familia y la del gobierno del presidente Luis Abinader. Es por eso que hoy quiero pedirte que escuches mi historia. Soy hija de dos comerciantes quienes, gracias al apoyo de la comunidad, han logrado prosperar. Padres ejemplares de los cuales me siento orgullosa porque nos criaron con amor al prójimo, a la familia y al trabajo. Padres que creyeron en mí e invirtieron no solo en mi desarrollo como profesional, acompañándome en mi educación como ingeniera química, graduada con honores y aprendiendo tres idiomas antes de tener los 18 años. Sino también que creyeron en mis sueños de convertirme en la alcaldesa más joven del país y de todo el continente en ese momento. Fui directora de junta o alcaldesa distrital desde el 2010 hasta el 2016, de la ciudad donde nací y me crié, ciudad de la cual me siento muy orgullosa, La Guayiga. Durante esos seis años que estuve como alcaldesa de La Guayiga, me casé, tuve dos hermosas hijas y me dediqué por completo a servirle a la comunidad que me eligió como alcaldesa. Los bienes que tenía eran los que compartía con el padre de mis hijas y nunca fui proveedora del ayuntamiento que yo dirigía, ni de ninguna otra institución del Estado. Una vez salí del servicio público en el 2016, siendo magíster en energías renovables, haciendo varios estudios de investigación científica en los vertederos del país, me dediqué a trabajar en el sector privado, en donde me enfoqué a la recolección y disposición final de desechos sólidos. Esto como persona física, pues aún no tenía ninguna empresa. Iniciando solo con dos equipos que financié gracias al crédito de las cooperativas. Fui pagando y haciendo crecer la flotilla de vehículos al tiempo que iba trabajando en diferentes ayuntamientos del país. Esto siempre cumpliendo los requisitos establecidos por la ley. Soy una mujer decente, una madre soltera que cría a sus hijas como miles de madres dominicanas, con sacrificio, pero brindándoles un buen ejemplo de mujer, de trabajo y de dignidad. Tengo mi conciencia tranquila. Nunca he hecho una sola contratación con el Estado siendo servidora pública, ni cuando fui alcaldesa de la Guayiga, ni tampoco lo haré como ministra de la Juventud. Todo mi accionar ha estado, está y estará apegado a la ley y conforme a lo que dicta nuestra Constitución. Es por esto que reitero que si alguien tiene una sola prueba contra mí o contra uno de mis hermanos, que también son hombres y mujeres de bien y apegados a la ley, que vaya y acuda a la justicia independiente que gracias al presidente Luis Abinader tenemos hoy. Tengo planes como ministra de la Juventud y es que cada joven dominicano pueda acceder a una educación técnica o profesional que le garantice un trabajo digno y un primer empleo, que nuestros científicos no se vayan del país porque no los valoran y que nuestros emprendedores puedan acceder al crédito bancario con menos trabas, que se conviertan en verdaderos generadores de riqueza y bienestar para sus comunidades. Para que cada joven pueda encontrar en el Ministerio de la Juventud las herramientas para hacer un plan de vida y tener éxito, no importa si viene de Gualey o de Piantini, de San Juan o de Santo Domingo, del Millón o de la Guayiga. Esas herramientas que yo encontré en el seno de mi hogar gracias a mi madre, Elpidia Duarte Babón y a mi padre, Guillermo Taveras. Gracias, presidente Luis Abinader, por habernos honrado con esta oportunidad y este desafío. Gracias a los ciudadanos dominicanos. Verán que valdrá la pena permitirme trabajar. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.